Survivor México y de supervivencia que tiene enganchado al público de TV Azteca, vienen las destrezas y problemas de cada competidor pero hay quienes se lo toman muy en serio al grado de lanzar amenazas en contra de la participante la familia ya solicitó la ayuda de la policía, quien se encuentra investigando a la responsable o a los responsables del acoso la conductora famosa o la famosa conductora por programas como Corazón Grupero, Hechos y Venga la Alegría, actualmente forma parte del Rally de Survivor México 2024 al inicio en el equipo de los jaguares, pero al ser eliminada en el primer reto de supervivencia se le dio una nueva oportunidad de continuar pero ahora como participante del equipo de halcones por su fuerte carácter, nunca quedarse callada con lo que piensan y la segunda oportunidad que recibió en Survivor México 2024 la han colocado en el ojo del huracán entre los fans del programa producido por TV Azteca ganándose mensajes de amenaza y odio a pesar de encontrarse en República Dominicana la familia de Itzel Beniche se encuentra preocupada temen por su vida y han solicitado la ayuda de la policía para terminar con esa situación en lugar de disfrutar el rédito de TV Azteca como lo es algunas personas han llevado el juego de Survivor México 2024 a un terreno más visceral y directo al escribir amenazas en redes sociales que atentan contra su físico y apariencia contra su seguridad y bienestar algunos comentarios incluso piden desaparecerla además de comentarios cargados de odio y desdén hacia la conductora en medio de la problemática la actriz Juliana Peniche brindó una entrevista a TV Notas para hablar de la situación que actualmente pasa por su familia señaló que está orgullosa de su hermana su trayectoria y todo lo que ha conseguido en TV Azteca en su opinión es de las personas más empáticas y le parece injusto que atraviese una situación cargada de odio la intérprete que forma parte de Televisa buscó aterrizar la actuación del rédito a lo que es un juego donde se coloca en situaciones extremas a los participantes desencadenando momentos extenuantes y confrontaciones pero no al lado de pedir que desaparezca pidió que entiendan que es una competencia y que no se pueden clavar de esa manera además Itzelpeniche estará incomunicada durante tres meses tiempo que vive en República Dominicana sin tener acceso a esos mensajes en un principio la agencia que representa a Itzelpeniche hizo visibles las amenazas que ha recibido y el estado de alarma en que se encuentra su familia quienes decidieron tomar acciones contra los usuarios que atacan y le desean lo peor a los participantes señalaron que la policía cibernética daría seguimiento a aquellos que han lanzado las intimidaciones por su participación en Survivor México 2024 y pues bueno Yuliania Peluche les recordó a las personas quienes amenazaron la integridad y bienestar de Itzelpeniche que ya se están tomando medidas al respecto dejando claro que los abogados y el manager de su hermana recurrieron a la autoridad correspondiente para investigar frenar el acoso y sancionar a los responsables como lo marca la ley ante las amenazas que continúa recibiendo Itzelpeniche como participante de Survivor México 2024 su familia nos ha quedado de brazos cruzados ha solicitado la intervención de la policía cibernética para atender los graves comentarios que ha recibido por parte de fervientes seguidores de reality esperemos que con la investigación baje el odio que se ha generado en redes sociales hacia SuperZone aquí vemos algunas amenazas no es para soldear muy bien está muy pequeña la letra y está bastante borroso pero al parecer es la respuesta ante las amenazas es una agencia de talento que bueno representa a Itzelpeniche lo cual pues bueno ya están en cartas en el asunto para dar con los responsables o al menos hacer un seguimiento y las personas que se dan valor por estar detrás de una pantalla así que pues bueno Itzelpeniche no solamente es odiada dentro de Survivor México al parecer esto se ha arreglado también fuera de el programa pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen nos vemos la próxima